www.cdc.com.ar Nos vamos a quedar sin americano Nos vamos a quedar en boca Nos vamos a quedar en boca Tienes que arrepentir un botón abierto ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Ya es cabezazo! ¡No, yo tiro un poco! ¡Viste viendo! ¡Está bien, me acuerdo del asquilado! ¡Está un poquito ahora mismo aquí! ¡Sí, sí! ¡Vide, viene, viene! ¡Tú vas a estar aquí en cualquier momento! ¡Corre la cinta, está buena! ¡No! ¡Vaya a robalo! ¡Es un robalo, es un robalo! ¡Vaya a robalo! Pásate por delante de la caña ¡Vente por aquí, vente por aquí! Pásate por delante de la caña y vete aquí a la orilla ¡No te voy a robalo! ¡No te voy a robalo! ¡No te voy a robalo! ¡Se lo van a robalo! Te la llaman, te la llaman... ¡ene, chico! Subela más, subele más... ¡Échate para atrás, echate eso para atrás! que cuando menos te lo esperas que cuando menos te lo esperas si te vas a robar lo que me jodí que te la corví y el robalo me ganó que ahora quien ha ganado ahora quien gana te ha cortado te ha cortado